bien señores seguimos con las rutas de la arqueología pueden ver hoy conseguimos algunas piezas pueden ver una montaña y por aquí seguimos algunos pedazos verdad de barro algunos diseños podemos ver tenemos algunas piedras más me acompaña mi amigo y hermano elías es el hombre que le gusta la arqueología aquí tenemos el día como si fuera una pequeño diseño de una olla sería esto estamos aquí dialogando que algunos diseños de esto el día proceden de lo que sabía una persona hacer hacer en su momento ahora que ver y así de esta manera de esto así señores para que ustedes vean nos encontramos ahora mismo en un litoral del costero de la provincia de puerto plata hemos estado dando seguimiento por aquí en esta cañada vamos a enseñarles donde estuvimos buscando esto pueden ver hay mucha ceniza en esta parte y fue que encontramos aparte aquí también pueden ver que aquí también estuvimos hallando pueden ver lo que hemos excavado ya ustedes saben seguimos por la ruta de la arqueología en república dominicana detrás de tanto sepultura pueden ver pueden ver me enseña elía aquí es una carita miren señores como de un animal o algo así que ya ustedes saben está muy 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 interesante esta parte de la un bar si señores que el día entonces la siguiente ruta la vamos a hacer para otro lugar para otro lugar exactamente que es nuestro principal objetivo bien señores seguimos aquí en la calación vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora un tiene el diseño de que era una especie de collar que se le colocaba pero es de un mueso señor podemos ver que está tiene un diseño tiene un diseño bueno luego vamos a lavarlo a limpiarlo miren para acá en diferentes sitios bien señores miren aquí tenemos esta pequeña pieza ustedes deben ver el diseño que tiene junto con esta vamos a seguir en la ruta señores buscando fósiles que los indígenas pueden ver como es que hacemos las excavaciones hay que ir observando cada proceso estamos en la parte norte de República Dominicana cerca de donde Cristóbal Colón desembarcó en 1492 pero así que ya otra vez bien mi gente ha sido por hoy tenemos esta cuanta pieza que encontramos la busca taínos indígenas y otro más así que ya ustedes saben queremos ver ustedes pueden ver algunos gráficos algunas piedras ya ustedes saben que no pero ya ya en la te te Gracias.